viajeros sean bienvenidos al primer hotel burbuja en toda la riviera maya en este vídeo te voy a platicar toda la información que tienes que saber y conocer acerca de este nuevo hotel yo soy andrés travel blog comenzamos es un nuevo hotel que abrió las puertas en mayo de 2020 este es el primer hotel en llegar en toda la riviera maya con este pensado para que los viajeros que buscan desconectarse de lo cotidiano y de la ciudad venir a la selva desconectarse totalmente bueno amigos pues ya llegamos a nosotros nos tocó en esta ocasión jack que vamos a entrar primero que tenemos que saber es ingresar y enfocar fuerte y un dato importante es que tenemos que cerrar primero esta puerta para que se vuelva a inflar espera un ratito dejar los zapatos aquí por cierto miren estas son las amenidades que se encuentran en esta parte aquí hay una barra donde van a poder poner pues sus pertenencias aquí tengo mi maleta aquí tenemos una caja fuerte de este lado un paraguas una cafetera agua dos botes de agua dos tazas bastante bonitas y dos cápsulas de café lo dejar aquí este bowl está muy bonito me gusta me gusta la combinación del verde con la madera tenemos una pequeña lámpara como les mencionaba primero tenemos que esta parte se cierre para luego poder ingresar acá así que bienvenidos a nuestra burbuja amigos y miren qué bonito lugar aquí tenemos una vista 360 grados para poder observar la naturaleza para poder observar los árboles y en la noche poder observar las estrellas hoy amigos miren qué hermosa vista tenemos aquí esta es la cama es una cama queen de este lado tenemos el aire acondicionado que está atrás de la cama aquí está la cama se siente muy cómoda de este lado tenemos una pequeña alberca y yo vine con mamá saluda mamá saluda la traje para celebrar el día de las madres claro que se de este lado tenemos un telescopio amigos tenemos un telescopio para poder observar las estrellas de hecho esta burbuja es pensado en eso en poder admirar admirar las estrellas admirar la noche mirar la naturaleza así que vamos por este lado tenemos otra lámpara tenemos un pequeño clóset pues aquí ya nos acomodamos todo tenemos ganchos aquí lo que más me gusta es el baño amigos me gusta mucho el baño vamos a prender las luces miren qué bonito se refleja este lado tenemos toallas para secar la mano nuestro lavabo nuestro lavabo aquí está tenemos dos aguas que esta vez hecha aquí un jaboncito las amenidades miren qué bonitas dos rollos para secar la mano un bote de basura que es tejido me gusta ese detalle papel de baño más toallas y observen miren el baño amigos el baño está bastante curioso de este lado tenemos pues la taza el papel una luz y de este lado dividido por un cristal tenemos la regadera aquí y está muy cool amigos me gusta me gusta este lugar un bote encuentro ubicado en la ruta de los cenotes en el kilómetro 15 podrás identificarlo como el cenote 7 para llegar a este hotel yo te recomiendo la renta de un automóvil para poder desplazarte hacia el hotel o en su caso contratar el traslado del aeropuerto a los de no 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 vamos a ir a comer vamos al restaurante se los voy a mostrar también les voy a contar qué tal la comida qué tal el precio y todo lo que tienen que saber así que acompañan recuerden amigos antes de salir siempre mantenemos las luces apagadas el clima está apagado y pues sus pertenencias dejan en un lugar seguro porque a veces se centran arreglar la cámara desconecten sus cargadores si no lo están usando observen amigos como ya está anocheciendo y empezaron a encender estas lámparas acompañen la belleza que llevo aquí enfrente que señora señor bueno amigos aquí está el menú de las comidas hay desayunos hay almuerzos y también hay cenas esto no se lo agraven por la luz también tenemos un menú de bebidas y un menú de vinos aceptan tarjetas que eso es lo bueno pero por cualquier cosa también traen vengan para ser preparados con la efectiva bueno amigos pues ya llegó la hora de cenar ahora me pedí unos nachos y la portilla está bastante grande mi mamá le pedí un pulpo a la sartén y se ve y se huele delicioso vamos a ver que ella nos dé el veredicto final y ahorita volvemos amigos bueno amigos pues ya estamos aquí así se ve la burbuja iluminada de noche la alberquita vean las burbujitas y aquí en medio tenemos la noche la noche y la verdad es que yo estaba más entusiasmado que anocheciera para utilizar esa bebé esa bebé así que la voy a buscar amigos yo creo que no me llegan a ver pero ahorita son las 2 de la mañana y lo mejor de todo es que se está asomando la luna a las 2 de la mañana aquí entre los árboles así se lo voy a mostrar ahí se ve la luna amigos es el reflejo de la aldea y ahí se ve la luna wow 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 buenos días buenos días viajeros ya amaneció la verdad que la cama no decepcionó para nada bastante cómoda el clima el aire todo estuvo perfecto no sé si se llegue a escuchar pero hoy hay un poco de aire pero en la mañana estaba el canto de los pájaros uff precioso y en verdad que que despertabas y sentías como que wow una maravilla amigos una maravilla ahorita les voy a mostrar más acerca de las instalaciones vamos a ir a la playita vamos a conocer el cenote que también tienen acá vamos a explorar un poquito más el check-in es a las 3 y el check-out es a las 12 así que nos estamos preparando estamos acomodando las cosas para poder hacer check-out y también por el momento seguir disfrutando de las instalaciones vi unos comentarios ahí en redes sociales que se preocupaban muchísimo muchísimo por la privacidad ahora déjenme mostrarles cómo están divididas estas burbujas por acá esta pequeña puerta vamos a ingresar y aquí está la burbuja como pueden observar toda esta parte esta zona divide cada burbuja ahí hay otra pero nosotros no logramos ver nada y ellos no logran ver nada hacia aquí cada burbuja tiene su pequeña terraza privada y una pequeña alberca como la que tenemos aquí por ejemplo si van por esta parte tenemos nuestra burbuja aquí está la alberca privada y aquí unos cojines para sentarse disfrutar del aire de la naturaleza y como pueden ver todo esto está rodeado de naturaleza amigos así que por privacidad no se preocupen por nada está dividido está tapado la ente ve y puedes andar dentro de la burbuja como tú quieras y bueno amigos si a ustedes les interesa reservar y vivir esta experiencia como nosotros la hemos vivido el día de hoy aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces y toda la información para que puedan reservar ahorita hay muchísimas promociones en su página oficial así que vayan a verlo ahora mismo o terminando el video y bueno amigos bienvenidos a la playita este es un pequeño espacio que tienen hecho aquí dentro del hotel esto es arena esto es arena y aquí pues está el agua para disfrutar nosotros en un rato más probablemente nos metamos o no los metamos pero les quiero mostrar este bonito lugar pues aquí igual están las pequeñas palapas donde pues tienes esta pequeña mesa para poder comer aquí también puedes pedir en el restaurante tu comida te lo van a traer y unas pequeñas camas vali para poder disfrutar y la hermosa vista que tienes aquí y es una pequeña pequeña piladita muy bonita bueno amigos pues nos venimos a desayunar al restaurante del hotel y pues yo me pide un cafecito ahorita un café americano mi mamá pues va a comerse unos omelettes y aquí está el delicioso café para poder iniciar el día con todas las energías un café un café un café y bueno amigos aquí igual dentro de las instalaciones cuentan con un cenote como podemos observar cuenta con una profundidad de 4 metros acompáñame a conocerlo vamos y bueno amigos este es el acceso principal de un bulu boutique aquí vamos a poder encontrar las letras como dato muy interesante com significa burbuja en maya es por eso que ese es el nombre oficial el nombre de éste de este complejo justamente acá amigos atrás del cenote que tiene casita en donde se hace el temazcal o una sauna maya eso tiene un costo adicional no está incluido en el servicio de los pedazos aquí y bueno amigos comentarios finales acerca de este hotel la verdad vale la pena lo que pagas lo disfruté me desconecté totalmente pude pasar muchísimo rato de calidad con mi mamá aquí platicando viendo las estrellas y es que en verdad vale mucho la pena yo sí lo recomiendo amigos aquí voy a dejarle toda la información en la parte de abajo para que reserven y si tienen algunos comentarios también ahí los voy a estar leyendo no olviden suscribirse al canal y dejar su like y si nos ves desde facebook no olvides compartirlo con tus amigos y dejarte un like en la página nos vemos hasta la próxima y y y y y y y Gracias.